Una de las primeras iniciativas, luego de su posesión como senador de la República de Gustavo Moreno, congresista de Barranca Bermeja, ha sido la de erradicar una proposición para la creación de una subcomisión que inicia lo que será una reforma al sistema penitenciario en Colombia. Llegamos al Senado de la República con una nueva energía y fui el primer senador en erradicar una proposición de crear una subcomisión que hoy no existe para visitar los centros penitenciarios y carcelarios para que cinco senadores que integren esta subcomisión puedan visitar todas las cárceles y puedan ver la realidad de hacinamiento y la crisis carcelaria y penitenciaria que tiene hoy el país. Ha explicado el senador Moreno cuál es la magnitud de la crisis en las cárceles en la nación y de allí la necesidad de una reforma urgente. Fue erradicada y el próximo martes en la primera plenaria del Senado de la República va a ser discutida esta proposición que erradicamos como una nueva energía. Llegamos a trabajar por todos ustedes, llegamos a ser la voz de muchas personas hoy que no se sienten representadas acá del Senado de la República y hoy quiero trabajar por esas reformas de fondo y estructurales que necesita el país y esa Colombia profunda. El senador Moreno señaló igualmente que se siente complacido por el acompañamiento en su posesión como senador de la República por parte de una delegación de Barranca Bermeja. He querido acercar el Senado de la República a la gente, a las regiones. Por eso hoy nos visitaron cerca de 40 líderes sociales, políticos de regiones del país de Barranca Bermeja, de Santander, de Barranquilla, del Departamento Atlántico, de Soledad, del Valle del Cauca. Muy contentos porque pudieron recorrer el Congreso de la República. ¿Qué hace un senador? ¿Para qué sirve el Senado de la República? ¿Y qué está haciendo su senador de la República la nueva energía que apoyaron? Moreno supo este informativo, hará parte de la Comisión Sexta del Senado.